Buen día para todos. Mi nombre es Julio Eduardo Masorco Salas, estudiante de sexto semestre de filosofía de la Universidad de Ibagué, miembro del semillero Arete, adjunto al grupo de investigación de psicología de edad. Esta es mi presentación en la modalidad de proyecto en curso en el área de las ciencias sociales, para participar como ponente en el congreso de semilleros de la red Colsi no Tolima, titulada Sobre la adolescencia, otro modo de ser y hacer. El presente proyecto pretende realizar un primer acercamiento o aproximación a lo que bien pudiera considerarse como una genealogía de la adolescencia. Esto debido a que si bien la postura, al igual que el análisis que se realiza, corresponde a una línea de pensamiento genealógico, partiendo de los planteamientos de Nietzsche y de Foucault, no se procede directamente hacer un análisis histórico o un rastreo de documentos institucionales propiamente dichos, sino que lo que se pretende es, desde igualmente la perspectiva genealógica, realizar un rastreo de textos, artículos, libros y capítulos de libros cuya fuerza posibiliten otra forma de pensar la adolescencia, más allá de los esquemas cientificistas, objetivos y lineales, a la luz de los juegos de verdad, saber, poder, anclados a procesos de regulación de la sociedad, planteamiento del problema y justificación. Las perspectivas actuales sobre la adolescencia demarcan la manera como ha sido entendido y naturalizado el sujeto adolescente. Tanto los procesos investigativos, los procesos de intervención, como el orden social y político pueden caer en universalismos o bien verdades a priori que limitan las posibilidades de pensar de otra manera a la adolescencia como categoría. Al igual que los adolescentes, como multiplicidad de sujetos en un contexto social, histórico y cultural particular. Este trabajo es pertinente por cuanto, en gran número de investigaciones, se parte de supuestos hipótesis situadas estas como leyes universales a partir de los cuales se estudia la adolescencia. Los investigadores en ocasiones olvidan tener en cuenta el contexto histórico, social, cultural de los conceptos y perspectivas que asumen para abordar la categoría de adolescente y al mismo tiempo a la adolescencia. Como bien lo vemos en la caricatura, no podemos pretender pensar en soluciones a problemáticas partiendo de problemas que nosotros mismos hemos conceptualizado. Gracias. 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 Gracias.